...Mundial de Boxeo... ...estamos a la izquierda... ...es el primer asalto, buen comienzo de la Campeona del Mundo... ...hay una diferencia de velocidad clara y notoria en favor de la Campeona Mundial... ...sobre la chastita Franco... ...10 segundos finales, Malcatei Keeper... ...entró muy bien con el ascendente derecha... ...trabajo prolijo... ...interesante, rápido, veloz, la tutibop... ...suena la campana final del primer asalto... ...y... ...10 segundos... ...9 para Nancy Franco... ...eligiendo el gol es la Argentina... ...reconociendo el ring... ...tiempo, distancia, momento... ...llamos dentro de velocidad... ...de buena condición física... ...efectiva... ...y buscará y crecerá en la pelea... ...y buscará y crecerá en la pelea... ...hasta dónde llegará la velocidad de la tuti... ...tiene el jab largo la mexicana... ...en la cintura de Bob... ...castiga bajo la tuti con el gancho... ...la mano izquierda otra vez... ...reparte bien los golpes... ...no repite nunca la misma maniobra... ...se mueve hacia un lado y hacia el otro... ...busca la distancia adecuada... ...todavía Bob no se pudo emplear a fondo... ...no hemos visto ningún movimiento... ...de los cuales nos tiene acostumbrados... ...de... ...alguna combinación de cinco o seis golpes seguidos... ...que lo suele hacer... ...está más parada sobre el tapiz... ...y castigando con uno o dos golpes... ...dejando de lado un poco ese boxeo amateur que tenía Bob... ...de tantos golpes consecutivos... ...más pensando... ...elaborando... ...de tratar de quebrar, de desbordar... ...la derecha de Bob... ...se termina la vuelta... ...suena la campana... ...final del segundo round... ...boxadoras en las esquinas... ...con un uppercut cortito al mentón... ...de mano izquierda Jessica Bob... ...tiene nueve otro asalto para la campeona... ...el regreso de Jessica Bob... ...combatiendo en el exterior... ...y explotando en el exterior... ...esta es la mexicana... ...Nancy Franco de 27 años... ...parece más joven... ...más... ...más chica... ...y su título mundial... ...hasta acá tiene todo controlado... ...tercera vuelta... ...finalmente... ...y acelere Jessica Bob... ...va a sacar más diferencias todavía... ...la estatura boxística de Jessica Bob... ...es demasiado para una mexicana... ...que como mexicana... ...guapa... ...por eso Jessica inteligente... ...sabiendo todo esto... ...entra y sale... ...con mucha velocidad... ...no toma más la rubia... ...cursó a la derecha Bob... ...y busca con el gancho de izquierda... ...y una derecha arriba otra vez... ...y otra derecha más... ...es otro lado de la pelea, ¿no?... ...claramente... ...es marcadas diferencias... ...te lo dije en el segundo round... ...por eso dije... ...estoy viendo más allá... ...e incursita... ...y que estén a la altura de lo que es un boxeo... ...marca diferencias muy grandes... ...pasa... ...con la potencia que tiene... ...en otro ámbito... ...en otro terreno... ...se va la tercera vuelta... ...es todo de la tuti Bob... ...sabe de lo que hace Jessica Bob... ...y en frente no tiene... ...una gran oposición... ...no le da demasiados problemas... ...ni dolores de cabeza... ...dejan las rivales adecuadas... ...la Asociación Mundial de Boxeo... ...esta noche... ...está batiendo récord Guinness... ...por realizar... ...de siete títulos... ...internacionales... ...el juego... ...hay cuatro mundiales... ...pero hay tres... ...de segundo orden... ...a ver si puede resolver... ...el boxeo de Jessica Bob... ...que hasta acá... ...está dominando claramente... ...y no se tiene que prender... ...la tuti, eh... ...no tiene que aceptar... ...lo que ofrece la mezcla... ...te dije feliz día... ...el padre Martín... ...sí... ...bueno yo le mando... ...un feliz día... ...el padre a mi tío Pietro... ...eso quiere decir... ...aquellos que no lo tienen... ...como vos... ...el recuerdo... ...imborrarme por supuesto... ...mañana voy a ver a mi tío Pietro... ...y se va a encargar... ...de hacer unos buenos brownies... ...así... ...una corta... ...en la larga... ...porque sabe... ...sabe más... ...además de eso... ...la diferencia... ...hacia un lado... ...y hacia otro... ...el 1-2... ...llegó de la tuti... ...sobre la cara de Franco... ...el izquierdo en cross... ...es un verdadero picnic... ...que se está haciendo... ...ya resolvió todo... ...ya llevó... ...a cabo su plan... ...esa velocidad que... ...regata Walter es... ...siempre protegiéndose... ...de primera... ...ingresamos en el quinto round... ...de la pelea... ...ahora... 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 ...una diferencia tan grande... ...que él es imposible... ...no le alcanza... ...con eso... ...muy pocos... ...castigó abajo... ...la tuti otra vez... ...ahora arriba con el 1-2... ...el boxer es muy buena línea... ...que le conocemos... ...ha sido nulo... ...en las mujeres... ...se nota... ...una gran diferencia... ...la tuti tuvo una gran campaña amateur... ...ante de ingresar al profesionalismo... ...paso hacia atrás... ...el vaivén la devolvió... ...para ingresar... ...elaborar... ...y ejecutar... ...otra vez... ...el gancho de izquierda... ...todas las variantes... ...equipo... ...el guardas morales... ...había trabajado muy bien... ...con Lucas Matisse... ...el gancho... ...un mano pelo sensacional... ...a quien conozco... ...conozco de su época... ...de boxeador... ...santiagueiro... ...las chicas lo hagan... ...todas las campeonas... ...tienen que trabajar con él... ...trabaja bien... ...es un bujalo... ...buena persona además... ...muy profesional... ...que es un bujalo... ...que es un bujalo... ...hay una diferencia abismática... ...hablamos antes de la pelea... ...que esta chica mexicana... ...venía a perder... ...su post última presentación... ...hablos rivales que no llegan... ...al nivel que tienen los cultivos... ...y acá quedó evidenciado... Sexta vuelta Relata Walter Nelson Está en el escenario Nos están observando Está Pablito Chacón El Bono Sosa Pablito Chacón Que va a trabajar nuevamente en el boxeo amateur Es una grata noticia Un saludo grande para Pablo Aplicando todos sus conocimientos Fue un gran campeón del mundo Jessica va a tener que empezar a combatir Con boxeadoras orientales Sí Ahí está Ahí está la oposición Ahí hay buenas bolsas también Sigue manejando la pelea a su antojo A su voluntad No ha bajado nunca el ritmo de pelea Constante movilidad Entrando y saliendo Estamos ya en el sexto round Pienso en la campeona de la FIB Naoko Shibata Y la coreana Sería bueno entrar a buscar Rivales más exigentes Hailey Está en un nivel superlativo Jessica Bob Para combatir con las mejores Está madura Fallaba Franco Buscaba sin llegar Se ha tomado un pequeño respiro Jessica Caminase un costado y el otro No le da un blanco fijo Aún perdiendo En todos los terrenos La mexicana No se da por vencida No, jamás Y busca perdidamente Ni ella Ni ninguna Esa sangre caliente Esa mentalidad ganadora Esa voluntad Llegó con el 1-2 Jessica Bob Aún retrocediendo Suena la campana Final del sexto round Es que retrocediendo también Ataca y lo hace muy bien Quizás sea su mejor Frente a una boxeadora que es muy lenta Que no se le cae ninguna idea Es muy peleadora Como son habitualmente los mexicanos Y lógicamente El boxeo de mejor estética De mejor línea De mayores variantes De Jessica Bob Es demasiado para ella Repetitivo Es un monólogo por momentos Acá con la derecha Llegó cruzada Amagó con la izquierda Llegó con la derecha Quiere castigar abajo Franco El saco izquierda Otra vez la pone en caja Mucho corazón Por parte de Franco Guapa, digna Mentalmente en la pelea No está ahí de combate No, no Lo que pasa es que es imposible Hay una superioridad tan grande Pero digo Cualquier otra Que no fuera mexicana Ya mentalmente se va de pelea Quizás hubiera terminado la pelea Estoy casi seguro de eso El gancho de la izquierda abajo Sale como un látigo Por parte de Bob La derecha ahora arriba Y otra derecha más Aguanta la mexicana Llegó claramente Con esos golpes Jessica Bob Parecía que se caía Se bamboleaba Hasta en el cambio de golpe Le gana Bob Lo anticipa Pero mirá como sale la mexicana El temperamento que tiene Suena la campana Final del séptimo En los últimos segundos Fue paliza, ¿no? Sí, sí Para mis amigos de Chacabuco El solo juega Nucho Valerga Pilola González Mi recuerdo eterno Para Juan Pedro Martín Y Norberto Titilongo A sus hijos Sigue buscando a Franco Y sigue marcando la diferencia Jessica Bob Ahora con el centro izquierda Yo creo que si le preguntan En este momento a Franco Si se quiere ir o continuar Los dos Raúl que faltan Yo creo que se baja del ruido No sé, ¿eh? Porque Hubiera demostrado algún indicio De querer irse Y no, no Está, está peleando Le pone el cuerpo a la pelea Sí, pero está grande la diferencia Sí, bueno, pero Está el abrumador El dominio de Jessica Bob Es un mérito que a muchas Les vendría bien Esa perseverancia O a muchos también Vamos a entrar En segundos finales Del octavo round Es un monólogo de Jessica Bob Aunque una voluntariosa Guapa Digna rival La mexicana Pero Hasta en esto Le gana también Jessica Bob Que quizás Es el terreno de la mexicana Va a sonar la campana El octavo Ya es historia Sí Pocheadoras en los rincones Y Silvana Carcete Que tiene para decir esto Se desluce Por favor Keiturma Título mundial Con Joe Porter Joe Porter En Brooklyn El día anterior A la final De la Copa América Ahí está nuestro amigo Javier Perri Está esperando Por un pase Está esperando Por una invitación Tal cual Entramos en el noveno Y penúltimo round Con Jessica Bob Entrando y saliendo Con ese 1-2 Manejando el jump De izquierda Ahora No encuentra La distancia Adecuada Franco Por lo menos Para contraatacar Es un fantasma Para ella Jessica Bob Que entra Coro de mano izquierda Arriba Gancho abajo Otra vez con el cross Todo el manual De recurso Goxístico De Jessica Bob Con una rival Que no fue En ningún momento Peligrosa Pasando con la izquierda Ahora la mexicana Queriendo ir con la derecha Se para El árbitro de la pelea Las piernas intactas Tiene Bob Ha llevado un ritmo Endemoniado Te digo Acá moviendo la cintura La hace pasar Llega con izquierda Y con derecha Todo el repertorio Mérito al trabajo Al esfuerzo A la dedicación Con derecha Con izquierda Ahora para sacarse La décima Cuando venía Frontalmente Franco Este es el terreno De la mexicana Y aún En ese terreno Marcó la diferencia Bob también Se va con la derecha Arriba Falla de contra Ahora Franco Salió rápido Bob Se va El noveno capítulo Suena la campana Final del noveno Y penúltimo round Y antes de ingresar Y antes de ingresar En el último Silvana Carcetti Tiene estos números Un concierto De Jessica Bob Apenas una marquita En el pómulo derecho Mientras vemos las mejores acciones A puro uppercat Esta noche La tuti De Huilde Moxea Con mucha ductilidad Con mucha plasticidad Muy natural Alguna vez dijimos Que era la Narváez Femenina Por la categoría Por Los movimientos Por la velocidad Mental Última vuelta Walter Décimo y último round Va a retener el título mundial Miremosca De la AMB La tuti Bob Salió disparada A la mexicana Como si recién Empezara la pelea ¿Qué le falta a Bob? El knockout La dio vuelta Con la derecha Qué clara que llegó Y con la izquierda Ahora Si algo le faltaba A la tuti Bob Era esto también Era el cambio de golpes Y ganarle también A la mexicana Dominio Desde el primer asalto Hasta el último El toro y el torero Parece Franco que va hacia adelante La tuti que abre el juego Izquierda Derecha Paso atrás Una capacidad Periférica Importante Acá llegó bien la mexicana Con derecha y con izquierda Se prendió la tuti Que no tiene necesidad Se está haciendo la pelea Entramos en el último minuto Derecha De Bob En uppercut La da vuelta La va a buscar Derecha cruzada de Bob Sobe la cara de Franco Miro el cronómetro 40 segundos finales Falla Franco Siguió de largo Le faltaba la capa acá A la tuti Se la recibe Con ese ascendente De mano izquierda Se prenden en el centro Del green ahora Se va la pelea 24 23 22 segundos finales Lo que ha aguantado La mexicana Es tremendo Y sigue yendo al frente Como si nada Párrafo aparte Para La capacidad Se va a terminar la pelea La tuti va a retener El título mundial Va a sonar la campana Izquierda La hizo bambolear A Franco Suena la campana Final de la pelea Y nuestra campeona Del mundo Dando una gran Demostración de boxeo Va a retener El título mundial Minimoca De la asociación Mundial de boxeo La tarjeta final Silvana 19 para Bob 100 a 90 Tarjeta final De boxeo De primera Demostrando Que no le pasó El tiempo O que se hizo Más fuerte Que la maternidad La ha hecho más Pensante También a la hora De boxear El abrazo Ahí con su pareja Con Alejandro El padre De su hija Ariadna Morena Primera presentación En la pantalla De Taze Sports De Jessica Bob Después de haber sido mamá En Venezuela Exponiendo la corona Del AMB Demostrando Una condición física Espléndida Con un trabajo Sostenido En los 10 asaltos Abrazo a toda La gente de Atilra Que ha acompañado La campaña de Bob Desde el inicio Me uno en el saludo Para Aitín Ponce Y toda la gente de Atilra Que tan bien Siempre nos trata No solamente a nosotros A todos A toda la gente del boxeo Si A todos los atletas Acompañan a muchos atletas Y a la cultura Ayudan al deporte argentino Muchísima ayuda le da Las marcas Del oficio Que quizá una vez Que se volvió una par Se abrió un poco Porque no estaba de acuerdo Con algunas decisiones Bueno, pero los boxeadores No tienen acudas No, por supuesto No Bueno, va a venir el fallo Que me parece que es Anecdótico, ¿no? Aquí no tiene que haber Ningún tipo de sorpresa No, y allá estará Bob Después para evaluar Y Y exigir Pelear con las asiáticas Es que las mayores exigencias Con las condiciones que tiene Jessica Bob No tienen que asustarla Ni mucho menos No, no Todo lo contrario No, no creo que No, todo lo contrario A Bob le asuste en eso Digo, me expresé mal Comprometerla Boxísticamente Todo lo contrario Pero uno es también De acuerdo a la oposición que tiene Hay una pelea Que se tendría que haber hecho Que ella soñaba con hacer Y no se pudo hacer Eso sí que indiciaba Por ejemplo Cuando Hace algunos años Estaban en plena evolución Las dos Era el sueño De ella Hacer esa pelea No la pudo concretar Por diversos motivos Va a venir el fallo de la pelea Acá me escribe Betín Betín, mandame un abrazo Te mando un abrazo Y está seguramente muy contento Con la victoria De Jessica ¡F Patricia! ¡Inactiva! 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 Y entonces ¡Inactiva! Número 3 98-92 Reclame el Campeonato Mundial Minimosca de Argentina de Argentina de Argentina el título mundial Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo todavía no me ocurre explicación a dos tarjetas que dieron 98-92